en algún lugar del mundo haciéndoles un vídeo más miren este día descubrí algo aquí en youtube y creo que es bueno compartirlo ahí le voy bueno aquí navegando yo ok en mi canal cuando tengo tiempo amigos me gusta pues descubrir cómo hacer cosas como editar como puedes hacer lo mejor de mi vídeo verdad y saber qué es lo que estoy haciendo en en la página de youtube yo descubrí algo que creo que pues es de suma interés para otros y les voy a mostrar bien yo voy a poner este live en un live que pues ya lo tengo pregrabado que lo voy a abrir ok ahí está ahí abierto es el aire y pues como pueden ver aquí pues yo tengo un chat abierto no me voy a enfocar en el chat me voy a enfocar en estos tres puntitos de esta esquina ok miren estos tres puntitos aquí yo lo abrí y me salió cómo podemos controlar los moderadores y clic que allí clic on it ok y me salió aquí la lista de las personas a las cuales yo les he dado moderadores ok y pues yo no sabía esto la verdad yo no sabía dónde estaba esta lista y ahora pues quiero mostrarles que yo le voy yo le puedo agregar a un moderador miren aquí si yo remuevo este moderador ya esta persona ya no va a tener y pues creo que es de suma importancia amigos donde están saber dónde están esos botones o estas features que podemos usar para hacer lo mejor de nuestro canal y tener más control pues ya yo también se me olvidaba decirles que lo que estoy usando aquí en la pantalla es mi laptop porque él me mi computadora mi laptop en el teléfono ya es algo más diferente voy a ver si lo encuentro y yo les hago otro vídeo pero ya recuerden si usted quiere ir a quitar moderadores puede irse a un live aunque vayase a un live ponga el live y ahí le va a salir pues como creo que lo puede hacer cuando usted está en un live este porque ya está pregrabado pero si usted está en un live lo puede hacer right in the live donde usted está en el en el en vivo que usted esté en el momento yo no lo sabía y pues yo creo que pues es bueno saberlo yo me enfoque en cómo cómo controlar los moderadores ok eso hasta aquí yo me despido amigos espero les haya gustado cuídense nos vemos en un próximo vídeo chao